Dame, agua y lávame la cara Antes de emprender la huida Cuélame el café y escríbeme una larga carta Dame, besos pa' la carretera Dicen que la noche enfría Dame abrazos que calienten y hagan compañía Dame, quiero guardarte mil caricias pa' regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Dame un soplo pa' guardar el aire Y llenaré el pulmón a mi alma Y darle oxígeno a la luna Y que me espere en casa Rosa, rosa, rosa de los vientos Rosa, rosa, rosa de los vientos Rosa, rosa, rosa de los vientos Pinta de rosa el recuerdo Puestalo en mi cama Quiero, quiero guardarte mil caricias pa' regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Que ganas de volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Y aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Y aún no me he ido Y ya me siento solo Volver Que ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Y aún no me he ido Y ya me siento solo Y ya me siento solo Y ya me he ido Y ya me he ido